Así se expresó el director regional de INAPA, César Martínez, al ser cuestionado sobre las diferentes denuncias recibidas por este medio de la falta de agua potable en los sectores Ugamba y Espínola, de esta ciudad de San Francisco de Amacorís. El ingeniero Juan Carlos, el encargado de operaciones, ha hecho varias gestiones con relación a Ugamba. Ugamba se ha conectado de diferentes sectores, el agua, pero ya la parte mínima es que no tiene agua, o sea, la parte más alta, creo que son dos calles nada más, no tiene agua en Ugamba, porque se hizo también una conexión de la misma libertad. Ahora ellos están exigiendo que se le ponga una conexión directamente desde la libertad, porque lo que se hizo, se puso la conexión desde la libertad, pero entonces nada más benefició la parte de la urbanización libre de Jaya primero, adelante, como es la que queda adelante de Ugamba. Entonces se hizo otra conexión allá mismo directamente en la escuela, que la escuela ahora antes tenía problemas, allá la escuela no tiene problemas de la agua. Y netene, su noticiero regional, Robinson Palanco.